Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Petitán de la Siva Matando canna de tolotea Petitán de la Siva Matando canna de tolotea Piena de la Siva Matando canna de tolotea Matando canna de tolotea Vasco